Prenderle fuego a tu cabeza, molesta a un oso con una ramita Tomar medicinas, caducas, usar partes como carnada para pirañas Maneras de morir, tontas maneras de morir Maneras de morir, tontas maneras de morir Meter un tenedor al tostador, chamúzcate con tu propia instalación Aprender a volar, comer un viejo y podrido pa'l sin refrigerar Maneras de morir, tontas maneras de morir Maneras de morir, tontas maneras de morir Invitar a un asesino serial, buscar drogas no tiene un buen final Quitarse el casco espacial, esconderse en la seca, ahora está mal Maneras de morir, tontas maneras de morir Maneras de morir, tontas maneras de morir De mascota o de serpiente Prender tus riñones por internet Comerse el pegamento ¿Qué hace este botón rojo? Me pregunto Maneras de morir, tontas maneras de morir Maneras de morir Tontas maneras de morir Disfrazarse de al sin temporada Jugar con un pano como si nada Caerse al deseas del metro Cruzar sin paciencia y tomar precaución Salta entre dos plataformas Quizás no riman pero es asombra Maneras de morir, tontas maneras de morir Mujeras de morir, tontas maneras de morir Tontas maneras de morir Gracias por ver el video.